Para generar pagos por canales electrónicos desde la página principal del Politécnico Internacional, www.politecnicointernacional.edu.co, podemos ingresar en la opción de Estudiantes, luego Pagos inteligentes. Esta opción nos abrirá una nueva pestaña, como la que se visualiza en pantalla, donde debemos ingresar nuestro número de documento, y de esta manera podemos consultar las facturas que tenemos pendientes por pagar, haciendo clic en la opción Consultar. Acá visualizamos todas las facturas pendientes con la institución, donde tenemos la descripción, el valor a pagar, la fecha de vencimiento de la factura, si estamos pagando con recargo ordinario, extraordinario o extemporáneo, y el número de la factura a pagar. También podemos visualizar en la parte de arriba nuestro nombre. Hacemos clic en la opción Pagar y confirmamos el valor a pagar, haciendo clic en Continuar. Para el pago con tarjeta de crédito, tener en cuenta que son únicamente tarjetas con franquicia Visa, MasterCard y American Express. No se reciben tarjetas del Grupo Éxito si no tienen franquicia, tampoco tarjetas con subsidio u otras que no posean ese tipo de franquicias. Aquí debemos ingresar el nombre de la tarjeta, como se visualiza en la tarjeta, el número de documento del dueño de la tarjeta o tarjeta viente, y la dirección. Estos datos, como los tenemos registrados en el banco, y en la parte de abajo ingresamos los datos de la tarjeta, los números de la tarjeta, el código CVV, que es un código que se encuentra en la parte de atrás de la tarjeta, y la fecha de vencimiento, que es el mes y el año, como se ve en la parte de adelante de la tarjeta, y el número de cuotas por el cual vamos a diferir nuestro pago, y hacemos clic en la opción pagar. Muchas gracias. Evoluciona con el Politécnico Internacional.